Vámonos con nuestra psicóloga, nutrióloga, Carla Lizárraga, que ya está lista y preparada con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Contenta, feliz, aquí con el ambiente tan agradable, y bueno, lleno de energía, de entusiasmo. Y escuchando a los colaboradores de todo lo que dicen, qué barbaridad, los estabas estudiando. Ahí contagian la energía, entonces feliz. El tema de hoy es vincular lo que son las emociones, pero vincular las emociones, ventanear, sacar las emociones. Lo primero que necesitamos hacer conciencia, analizar, Checa, es que las emociones, todas las emociones, nos ayudan a adaptarnos en el medio ambiente. Tienen una funcionalidad biológica para la adaptación, y nos dan indicadores de cómo nos vamos adaptando en el medio ambiente. Por ejemplo, hablemos de diferentes emociones. El enojo. El enojo, ¿para qué me sirve en la vida? El enojo brota en todos los seres humanos de manera igual cuando presenciamos o estamos vivenciando algún tipo de injusticia, ya sea para mí o para otras personas. Entonces, es de manera natural la emoción que siento del enojo, y me sirve para adaptar al medio ambiente. Supongamos que una persona no se permite el enojo, o no tiene la capacidad de expresar el enojo, pues probablemente esa persona no va a poder aprender a defenderse con el medio ambiente. Si alguien viene y me agrede, o alguien hace injusticias conmigo y no tengo la capacidad de sentir el enojo, mucho menos voy a tener la capacidad de defenderme. Cada emoción que tenemos tiene una funcionalidad y se detona por situaciones similares en todos los seres humanos. Estemos aquí en México, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, todos, todos los seres humanos nos detonan las mismas situaciones, las emociones. Entonces, todos los seres humanos manifestamos a través de las microexpresiones, a través de la activación conductual, las emociones. Entonces, hay que primero analizar qué es lo que estoy sintiendo. Por lo general, no nos enseñan a identificar cuáles son las emociones. Y quiero decirte que una manera para identificar es sentir tu cuerpo de la piel para adentro. ¿Qué quiere decir esto? Verificar cómo está mi respiración, cómo están mis latidos del corazón, cómo se sienten mis manos, si están tensas, si están relajadas, si mi corazón se acelera. Y identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo. Y lejos de reprimir, primero es aceptar la emoción. Ya después analizaremos, utilizando la inteligencia emocional, verificaremos. Verificaremos, bueno, a ver, si tengo temblor, sudoración y entonces siento miedo, verificar en qué situación me encuentro o en qué situación me encontraba de que yo te percibía el peligro, tanto físico como psicológico, porque esa es la razón de que brota o sentimos el miedo, para protegernos, para adaptarnos al medio ambiente. Entonces, es identificar las emociones, aceptarlas y una vez aceptándolas, entonces ya las puedo expresar. Y expresar porque hablando de emociones es hablar de nosotros, pero hablar de la relación que tenemos con los demás, de la percepción y cómo comunicamos nuestras emociones. Muchas veces, lo difícil que se nos hace en este mundo que vamos tan rápido y con tantas presiones, no nos detenemos a verificar cuáles son las emociones también que nos están mostrando los seres con los que convivimos. Y muchas veces, ya me enojé, ya grité, ya peleé, ya dije, y no controlo o no gestiono la reacción cuando siento la emoción. Se vale y tienes derecho a vivenciar la emoción, a sentir la emoción, a analizar. Lo que no se tiene derecho es, por ejemplo, en el enojo, que es la más peligrosa, porque te prepara el organismo para destruir, para defender, la reacción a gritar, ofender, agredir al otro. Entonces, es importante primero identificar qué es lo que me tiene enojado, cuál es la situación injusta que a lo mejor percibo en las relaciones, y lo que no se vale es agredir. Antes de eso, trabajo en la parte emocional y comparto. Me siento yo enojada o estoy enojada por la situación o el contenido o los hechos que pasaron. Y entonces, así buscamos primero analizar nuestras emociones, para qué nos sirven. Igual la tristeza, muchas veces decimos, nada más nos permitimos sentir la alegría a lo mejor y el enojo. Pero la tristeza o el miedo no se permite, o en esta familia no se permite, o no llora ya cuando me muero, ahorita no. Cuestiones de ese tipo que nos vamos a educar, como nos educaron. Antiguamente los abuelos, los papás, los niños no lloran. Los niños, o por ejemplo. Eres hombre. Ajá, te caías y ya, 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 pues ya, una paletita, ¿no? Entonces luego aprendo que para calmar la tristeza o para que se me vaya la tristeza, pues termino comiendo la paletita, ¿verdad? Pero pues el llorar te desahoga, ¿no? El llorar desahoga, fisiológicamente está preparado. Cuando sentimos tristeza, lo que detona una tristeza es la sensación de pérdida. Pérdida a un familiar querido, pérdida a un trabajo, pérdida a una estabilidad, o cuando cambias de lugar, etc. La pérdida de que yo pensaba sacar 10 en el examen y, pues, reprobé. Entonces, es la sensación natural de pérdida en cuanto a tristeza. Y es natural que en la tristeza me den ganas de aislarme, de estar en contacto conmigo mismo, porque la funcionalidad biológica es eso, recuperar energía, tener la capacidad para luego regresar y reintegrarme a la convivencia con el medio ambiente. Perfecto, muy bien. Entonces, cada emoción tiene su función. No hay que, primero hay que identificar cuáles sí me permito, cuáles no. ¿Cuál me cuesta trabajo demostrar cuáles no? ¿Cuáles me las reprimo, me las guardo? Y trabajar en esa parte para cada vez tener una mejor relación conmigo principalmente, pero en relación también, por ende, en relación con nuestro medio ambiente, con la gente con la que convivimos, con la que trabajamos, etc. Muy bien, y si queremos más información, una terapia contigo, ahorita que los jóvenes como anda, la familia, en fin, porque está una situación demasiado estresante, ¿a qué teléfono nos podemos dirigir contigo, Carla? Con mucho gusto al 33 11 12 1974. Perfecto, muy bien, Carla. Un placer. Gracias a ti, Carla. Y, este, vámonos, entonces ya tenemos, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Díganme, en estos momentos, quiero decirles algo. ¿Quién cumplió años? ¡Carla! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Fail de Sky presente contigo en Arriba Corazones! Que disfrutes este pastel de chocolate, Uriel, te lo trae inmediatamente en nuestro co-conductor. ¡Muchísimas gracias, 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 muchísimas gracias! ¡Qué sorpresa, qué alegría, qué felicidad, hablando de emociones! Mira, saca tus emociones. La emoción de la alegría, de la felicidad y del cariño que se siente en este estudio. Muchísimas gracias por la invitación. No, sabes, Carla, que eres una parte muy importante para nosotros, desde que te integraste aquí en Arriba Corazones, con todo tu apoyo, todo lo que nos das, todo ese ánimo, con los parientes, con los amigos, con los productores, en fin. Carla, siempre está al pendiente de nosotros y muchísimas gracias, Carla. Te queremos mucho porque eres una personita muy importante para nosotros. Muchas gracias, mi corazón se llena de alegría y de ternura y de agradecimiento porque la vida creo que nos pone en el camino a las personas que necesitamos encontrarnos. Y entonces es un recibir, un dar y qué emoción, y qué bonito se siente el cariño y el amor, ¿no? Exactamente. Entre compañeros, entre personas que nos dedicamos, a final de cuentas que queremos ayudar a las demás personas y cada uno de los que venimos aquí, pues en esa misma sintonía estamos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí que la emoción también fue de sorpresa. Ándele, de sorpresa. Que también le sorpresas y revolución. Gracias. Feliz cumpleaños, Carla. Muchos años más, queridos. Cantámonos un WhatsApp. Claro que sí. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis.